ah a que manchico vamos a dar regaditos tú crees de esas naricitas yo traigo paletas de chile espérate les aventamos primero las de caramelo una vez les aviso ya pasé por aquí que no les pase lo mismo a ustedes que pasó nadie me dio nadie te vio y esa panza no es de mascar chile que no caigan con sus amadas de que ya me dieron ese rato dinero mire aquí no es pago por evento aquí apaganos los reviento jajajale pues perdóname vamos a echarles entonces traigo paletas de chile y de caramelo aventamos primero las de caramelo y luego les aviento las de chile y también las paletas y también las paletas el primer regalo es el huevo de mi amiga esta chava a mi amiga ella se llama américa es una nariz de payaso esta nariz de payaso prende la noche carnal así también es bueno para los papás es también aquí tienes una es la verdad niños eso está chido si los niños no la nariz si los niños no se divierten los papás no está jodido no te preocupes primero los divertimos ya después si no nos dan dinero pues total yo tengo un chingo en mi casa pero bueno mira tienes esta la naricita si tus niños no juegan con ella se la cuelgas a tu marido apagas la luz y luego le dices ¿dónde estás viejo? ¿dónde estás viejo? ¿sale? mira mira fíjate nosotros no venimos por dinero canalia aquí lo que sobra es dinero papá mira una pinche billete grande mira una pena presumir pero a mí me gusta traer dinero caído no mames Ahora apágalo güey Ay pendejo ¿Para qué? Ay Ay ¿Por qué ese pendejo le echa un chingo de gasolina? Pichete un bolsito Otra de esas y me la haces más abajo Por pendejo Mira Mira canal Yo te voy a decir una cosa Ay mira ya llegó Batichica Ya Batichica Trae su batidillo Ajá Que ya hizo su batidillo No manches Mira la neta yo si le voy a echar ganas carnal Pero mira ¿Me puedo meter un perico rápido? Órale No manches ¿Pero cómo te puedes meter un perico? Perico O sea me lo meto aquí a la mulcha Y ya trabajo con más energía Se te va Mira la chava de acá ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hinchate tú que se carga No sabes qué carnal Guarda todos los regalos Vámonos porque mira La gente me aplaude Sí La gente me grita No manches Esto está chida Eso es la canción que ha puesto ahí La gente me explica Eso es la canción que ha puesto ahí De la noche any pizza No manches Hecho no puedo motivar con una canción para que aplauda a ver esta que dice así tu boca tus ojos no tiene ni un pelo de tonto mejor le voy a decir una poesía ahorita que viene con su novia esa que dice así bendita sea la mujer que te quiere y que te adora porque a ti el pene no se te atora estamos en el quinto misterio oye vamos a hacer una cosa mejor lo vamos a hacer por aquí para acá en la zona rica de aquí para acá en la zona pobre aquí en mi amigo que está en medio está a la mitad tienes una nalga rica y una nalga pobre quieres tener una nalga pobre o quieres que te haga una rica entonces hasta para el otro lado de los pobres de aquí hasta donde está el ingeniero de a chinga mira ese señor tiene mirada pornográfica porque quítate los dentes tantito si no ves pura riata no te metas con ese güey porque ese güey es pariente del chapo ah no manches si del chapopote mira fíjate no es por presión pero mira mi público está bien educado aparte acá puros artistas aparte mira la gente está bien con ánimo no cae ahí aparece que le deben a copia entonces están pues en la zona pobre güey fíjate aplausos y gritos de este lado aplausos y gritos de este lado aplausos y gritos de este lado chécate timbolcito acá mi público sabe hacer las cosas si le hago así al brazo aumentan el grito y si lo bajo se callan mira chécate mira que yo voy a dar un paso y ellos van a dar bien parejitos jajajaja parece que está haciendo tortillas para allá mira que mira que un paso y un aplauso o que ves de nuevo ahora ay mi chico gordito no fíjate yo tengo una bolita que me sube y me baja ay jajajaja 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 esa pinche vieja se mete al boboeso y muestra jajajaja nada las había visto pero es bombón burbuja bellota y hallamojojojojo jajajajaja no te metas con el público eh fíjate ríjate no que paso 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 le ha hecho y yo ah si chécate hilar hilar hilé alo oh 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 numero que quedo el hoyolojo jajajaja jajajaja بن anoz puis jejejejejejejejejejeje jajajajaja jajajajajaja asi baby te quiero oooooh baby te quiero ooooh yo tengo ese mi pollo que canta mas chinesas afineate es que te quiero oooouh jajajaja jajajaja baby te quiero ooooh jajajaja jaja jajajaja ooooh El güerito ese con el Justin Bieber. ¿Ah, sí? Esa que dice, baby, baby, baby. ¿Sí? Llegando a la fiesta. Te veo besándote con otro. Hasta es un espantador. ¡Quieto! Dice espantador. ¡Quieto! ¡Quieto! Pásame uno de su tamaño. Mira. ¡Quieto! No tienen. No tienen. No sé qué se tapan esos güeyes. Pero mira, vamos a seguir. Aquí. ¡El aplauso y el grito! Mira, mía. ¡Hasta el siguiente! ¡Ay, que es que no hay primero que todo! ¡Arriba en América! ¡Levanten la mano que él le va a la América! ¡A chingar a su madre, ya! ¡Vaya, a los que le van a la América! ¡Les gusta el pajarote! ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! ¡Arriba los chivos! ¡Qué bueno, chivos! ¡Mira, no manches! ¡Pura vaca loca! ¡No manches! ¡Les gusta el pernote! ¡Mira! ¡Yo le voy al pueblo! ¡Ah, sí, te gusta el camote! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Después la camina y semitas poblanas! ¡Vamos a hacer algo! ¡Mira, a ver! ¡Si te aplauden a ti, te quedas con todos ellos! ¡Ah! ¡Si me aplauden a mí, me quedo con todas ellas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira la viejita! ¡Ven, su viejita! ¡Se nos va! ¡Y ahí está! ¡Ay, papucho, bizcocho! ¡Ha salido de una revista! ¡Que pareces a Maluma! ¡Ah, sí! ¡Ven, ven! ¡No me has seguido a preguntar algo! ¡Le quiero preguntar algo a la gente! ¿Por qué se rían? ¿Qué tiene Maluma que no tenga yo? ¡Ah, lo guapo, lo guapo! ¡A ver, quítale el dinero, la cara y el cuerpo! ¡Aquí te da! ¡Mira, mira! ¡Esa era mi señor! ¡¿Qué pasó, carnal?! ¡Aca, mira! ¡Tenemos áreas para embarazados! ¡Acá, acá va! ¡Acá va! ¡Mira! ¡No, manches! ¡Me encanta ese señor porque me gusta su barbita! ¡Yo la quisiera tener, eh! ¡Yo la quisiera tener! ¡Pero aquí! ¡No, manches! ¡Ven a ese señor! ¡Ven a ese señor! ¡No! ¡No lo invites a que se venga! ¡Mejor que se pase! ¡No, mira! ¡Y la vi a ti! El otro día peleándome con mi vieja dice ¿Cómo te comparas con el Maluma? Si el Maluma está bien guapo Le digo yo ¡Me hago una cirugía! Dice ¿Cómo te comparas con el Maluma? El Maluma está bien, mambé Le digo yo ¡Me meto al gimnasio! Dice ¿Cómo te comparas con el Maluma? El Maluma tiene 19 de aquello ¡Ah, no manches! El tamaño de aquello ¡Ajá! Es el tamaño que calzas ¡Por Dios que estas madres me aprietan! ¡No, no me crezco! ¡No se me ve! ¡De aquí ahí sí te despeino, pinche gordita, eh! ¡Hále! No, mira, es que tú no haces nada de talento y la gente quiere ver algo con talento A ver, ¿tú qué haces? Fíjate, yo soy un gran mago y todos ¡Oh! Yo también soy mago, chócalas ¿Ah, eres de los que desaparecen las cosas? No, me llamo Margarita y mi mamá me dice ¡Mago, ve por las cosas! ¡Mago, ve por esto! ¡No, esos ya son rateros! ¿Ah, por qué son rateros? No sé, hermano, este Mira, me estás confundiendo Va a ser un acto de magia Que he presentado en varios lugares Mira, fíjate ¡Todos! ¡Oh! Mira, este que voy a hacer Lo hice en el monumento a la raza ¿Qué? ¡Dale! Lo hice en el monumento a la raza ¿Y qué crees? ¿Qué? Ahí me raciaron Lo hice en el monumento a la madre ¿Y qué crees? ¡Tenra! ¡No! Me mandaron aquí a Bellas Artes Me dijeron ¡Ve a divertir indígenas allá en la Alameda! No, pero de aquel lado Cuando vienen los de la marcha de Oaxaca Mira, voy a hacer una magia, fíjate A ver, sí es cierto A ver, ponme una música de mago Así Si me sale que la gente me aplauda, ¿eh? Para que veas que yo sí tengo talento, ¿eh? ¡Música de mago! El público cuenta fuerte tres Y decimos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ost! 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 ¿Ven una varita mágica? ¡Sí! Mira, esta varita es mágica porque Puede hacer que algo feo se haga bonito, mira Condenado, Timboncito, ¿cuándo me sacaste la medida? Es compuesto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tú no digas que de este tamaño, gordo! ¡No! Tú así mira ¿Así? Así te hace rico ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ah! Yo también ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quieres vomitar? ¡No! en la boca ¿Esa magia no te gustó? A ver, aplauso por la magia Yo también sé hacer magia Mira, chécate Sí, señores, fuerte el aplauso ¡Vengan los gritos! ¡Que le suene el aplauso y el grito ¡Vengan los reguelos! ¡Eso! ¡Nos escuchan! ¡Nos escuchan! ¡Vengan los gritos! ¡Vengan los gritos! ¡Eso no es magia! Amo a decir toda la gente ¡Hinchan y de segura! Tienen las otras ahí adentro Y la neta sí, ¿para qué los engañará? la magia en la que traigo aquí en la mano y me aprieta esto no es nada malo carnal esto es para la temporada de la influenza que quieres disfrazar de piratas voy a hacer una magia que lo dije qué tengo ahí qué tengo ahí señores qué tengo ahí qué tengo ahí vean mucha atención no hay nada dicen que no hay nada y yo voy a aparecer al web pero miren si me sale ahora sí me aplauden a ver el público cuenta fuerte 3 y decimos más fuerte dice 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 díganme 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 esto es el canal tú nomás compras esta madre la doblas así y puedes apetejar un chingo de gente ¿sí? mira tíndoncito ya que están así la gente les voy a dar uno de mis huevos ¿Quieren un huevo mío? y estos tan chinos porque los aprietas y sale mi pajarito qué vale nada papito aquí lo que sobre el dinero de un huevito de los de a dos pesos qué es una llama de conejo rápidamente hasta su casa rápido y no quiero que ¡Eso es para gente inteligente carnal, más bien déjale digo a los niños, niños no lo hagan en su casa porque si lo hace cualquier menso se quema el piso! ¡Qué no soy menso! ¡Eso lo hiciste en una discoteca menso! ¡No! ¡Lo acabo de hacer en la Merced! ¡En la Merced! ¡Ahora sí me dejaste como Perro Fresa! ¡Tú a mí me dejaste como Panocha de Pingüino! como esto se llama talento voy a regalar un huevo y lo puedo hacer con tres antorchas y dos pelotas a ver si es cierto tres antorchas y dos pelotas el aplauso necesitamos un niño valiente a ver señores y señores vamos a presentar una figura acrobática esta no se vayan a acercar los niños siéntense allá de que lado los niños no se acerquen si por ahora si primera figura acrobática tengan las almas no se vayan a acercar los niños no se acercan yo me he letrado no me ganes 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 La otra se llama La Estatua de la Libertad Así 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 si vas a acabar Oye ya me sale Mira ya No vayas a jugar con más fuego Mira este lo voy a apagar con la boca Para que veas Como si puedo Pero que nadie vaya a aplaudir Porque si alguien aplaude Me puedo quemar el hocico Nadie vaya a gritar Porque si alguien grita Me puedo quemar el hocico Se vaya a reír Ahí está Era timbóncito Lo vamos a hacer El acto más difícil Necesito un niño valiente De este tamaño De este tamaño Rápido Niño Niño A la una A ver Mírate Si Si Cabe Vente para acá Príncipe Presente Ante el público Tienes Hola Así Acústate Lo voy a Lo voy a Era el chavito Eso está bien Hijo ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿De dónde vienes? En México Ah Estamos en Italia En Italia Casado Viudo Viudo ¿Tienes hijos o no tienes hijos? No ¿Qué te gusta Los hombres o las mujeres? Ok Bueno Todo está chiquito ¿Sale? Timbóncito Vamos a hacer lo que hicimos Allá En el otro lado Ok Vas a pasar Con el niño ¿Con quién vienes hijo? ¿Con quién vienes? ¿De quién es el niño? Señora ¿Es su hijo? Toda mi cara Sacó el condenado Mijo Va a pasar Timbóncito Con el fuego Va a venir aquí Va a malabariar Encima de ti ¿Sale? Cúbrete Cúbrete Lo que más quieras Cúbrete Lo que más quieras Lo que no quieres Que te queme Rápido Cúbrete Dice que vive el rostro Dice que vive el rostro A protección ¿Qué? ¿Sale? ¿Es? Espérate Timbóncito Lo vamos a hacer Ahí así ¿Cómo te llamabas hijo? ¿Ves el cielo? ¿Ves el cielo? ¿Ves para allá arriba? ¿No? Puede ser que para allá Ahí estás ¿Sale? Ponte ahí O sea señores Lo vamos a hacer Pero mira Timbóncito Veo mucha gente De este lado Lo va a hacer Timbóncito Pero yo quiero Pedirte un favor Si te está gustando Nuestro espectáculo Dínoslo con un aplauso Gracias 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 Pero te vamos a pedir Dos favores El primero Que no te vayas El segundo La cooperación Si no traes dinero No te preocupes Yo te lo dije Yo te divierto Pero si tú hubieras ido Al circo Al teatro Al cine Esto no lo hubieras visto Por una moneda Te voy a pedir el favor De que nos des una cooperación